Y que pasa chavales, muy buenas a todos, seguimos aquí con Jack and Daxter, nos quedamos en esta aberración, finalmente vale, nosotros aquí nos transformamos en un Daxter oscuro que es un poco, es un poco pues meh, para mi punto de vista la verdad, pero bueno, que como he dicho se salta el lore un poco por donde quiere, básicamente aquí pues lo que tenemos que hacer es simplemente avanzar, luego vendremos a por estas esferas porque como tenemos que conseguir 100 y escasean un poco, vale, pues vendremos con una especie de truquillo, vale, que se permite, que es con unas arañas, creo que era el cuadrado, círculo, y esto lo cambiábamos, vale, cambiaba así aquí, bueno, eso es lo que se puede hacer, vale, con las arañas, se pueden coger al cuadrado, vale, vamos a pasar de los enemigos a ver si no me atacan y puedo pasar, vaya, me atacaron al final, malditos enemigos, vamos a pillar la araña de nuevo, debería salir por aquí una araña, vale, las arañas son para tapar esta especie de agujeros, explotan y pues bueno, salen tela de araña, aunque bueno, me parece que ahora nos van a respawnear, pues esto va a ser un poco shit, a ver si aquí más adelante aparece alguna otra, debería de, y si no, pues bueno, dejamos, dejamos ese hueco por tapar, se puede pasar fácilmente, me da igual que me chafe, y total, lo que queremos es pasar rápidamente, vale, lo que hacemos con las arañas también es frenar esto, vale, podemos frenarlo aquí, da igual que se vayan, que nos golpeen, que nos intenten frenar un poco, vale, nosotros vamos haciendo esto, mira, por dos esferas precursor, le he dicho que las iba a pillar vosotros, si la queréis pillar, pillarla, pero yo es que la verdad, que me da bastante, bastante igual, lo que me interesa es pasar los niveles de Daxter, pero a una velocidad estratosférica, que no es coña, vale, vamos a eliminar estos, es bueno eliminarlos porque nos sueltan también eco verde, lo cual nos suma la vida, vale, regeneramos vida, no somos inmortales, pero bueno, por lo menos, vale, la torrecha aquí ha cambiado, tenemos que girar esto de sentido, ahí estamos, y ya con esto podemos pasar ahora mismo por aquí tranquilamente, vale, giramos esto, ahí estamos, esto también girarlo, aquí hay le petit, le petit, a ver, creo que desde aquí se puede golpear, ahí estamos, esto se gira, esto girará ahora, porque es que si no, la torreta nos dispara, y esto lo volvemos a girar, y ya nos vamos, vale, necesito energía, ahí estamos, vale, ahora con cuidado aquí, tenemos que ir pasando poquete a poquete, esto lo giramos, vale, y ya esto os diría que es prácticamente el final del nivel, que ahora van a aparecer aquí enemigos, vale, los cuales vamos a tener que destruir y demás, pero bueno, tampoco es ningún tipo de problema, porque se respawnean unos pocos y ya está, tampoco va a ser aquí un suplicio, eso es, vamos eliminando, se van rompiendo esas placas, van apareciendo enemigos y ya estaría, vale, tampoco, tampoco hay que quemarse mucho la cabeza, vale, pillemos araña, la tiramos aquí, por aquí hay algo, que es la salida, vale, pues ya estaría, gente, el nivel de Daxter completado, que, es que, mirad que aberración, eh, esto supongo que lo meterían a modo relleno, pero es que esto no tiene sentido ninguno, que porque Daxter acabe en un pozo de, o mojado, con eco oscuro, se transforme, y ahora de repente Jack lo espera aquí tan tranquilo como si no hubiese pasado nada, pues bueno, pues, este tipo de cosas son las que hacen un poco de, uff, pues nada, vamos a ver, pues, la siguiente misión, que creo que ya nos vamos, vale, tenemos que ir a ver a un hombre, y donde conseguiremos la primera habilidad, así que nada, vamos al liote, a ver la cinemática, Dax, 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 ahora no, han demostrado ser dignos, como preconizaron nuestros ancestros, el eco oscuro es un arma peligrosa con la que no se ha de jugar, espero que con esto puedan encontrar suficiente eco luminoso. Gracias por ayudarnos tan amablemente. Quiera, ¿no? Quiera y le hice que ir a los subtítulos, ¿eh? Voy a seguirles. Vamos, Dax. Es que este juego es maravilloso. Lo juego y lo disfruto porque es un Jack and Daxter, y a mí la saga Jack me encanta. Pero, hostia, este último, como se nota que fue la hecatombe para la pobre saga. Qué lástima. Bueno, de aquí ya nos vamos porque no, creo que ya no volveremos nunca más a esta ciudad. Si queréis podéis intentar hacer los retos de las esferas precursor para conseguir las esferas precursor que queden por aquí. Nosotros llevamos 10 en total, que no es una cantidad súper generosa, pero bueno, que por lo menos tenemos ya una décima parte de lo que hay que conseguir, que son 100. Vale. Let's go. Ahora creo que hacemos una... Bueno, no dije en el primer episodio cuánto iban a durar los capítulos, pero intuir que van a ser larguetes de por lo menos 20-25 minutos más larguetes. Así que prepararos para vídeos larguetes, como digo. Pero ahí he golpeado. Qué bien. O sea, le doy sin quedar botón de dirección para estrellarme. Qué bien. Cuidado con la lava. ¡Rodéala, Jack! Sí, si yo la rodeo... A ver, vamos a apretar eso, a X, que ellos también aceleran. Aquí hay que estar atentos, porque no hay que dispararle. Pero a estas naves sí. Naves dispararle, ¿por qué? Porque nos dan... Nos dan metal, nos dan un poquillo de chatarrilla y tal, que nos va a venir bastante bien. Para luego mejorar y hacer cosillas. Así que mi recomendación es que si veis navecitas pequeñas aquí, les disparéis, pero vamos, pensároslo. Entonces, mirad, por aquí se aparecen todas las que se puedan derrotar. Eso es. Y así vamos a acumular chatarra, metal, para mejorar la nave, meterle más velocidad, pues en fin, hacer un par de mejoras. Y luego también las necesitaremos para comprar otras naves. Vamos a disparar el gancho. Esto ahora se pone así, en rojo. Ahí está. Esto es un poco complicado, gente. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Porque es un... White Time Event. O varios. Esto lo podremos hacer a lo largo de la historia. Y robaremos materiales. Aquí es fácil, porque es como la manera de introducirte de cómo se van a robar los materiales. Simplemente es eso. Pero, en un futuro, para abordar otras naves, robarlo y tal, van a ser más White Time Events. Las naves, a lo mejor, que sean consideradas como jefes, serán más complicadas, obviamente. Y, bueno, nos indicarán una pantalla que se le puede robar, que misil se puede robar, para que no haya que comprar todo. Pero yo soy partidario de, vamos a reventar naves, y en vez de tanto robar, vamos a reventarlas. Ya compraremos, porque, no sé, para mí es mejor. Quien quiera puede aplicar como guste. O sea, quien quiera saltar y abordar más, tener más objetos, lo que considere. Yo ahí no me meto. Cada uno juega de su forma y de su manera. Y yo prefiero, pues mirad, todas estas naves, las reventamos, ya que no nos cuesta nada. Todas las que se puedan. Tenemos casi 5.000 de pasta. Ahora mismo vamos a poder hacer aquí, ¿veis? Módulo de velocidad de la aérea. Al final robaremos eso. Eso es importante para las carreras, tener equipada la nave, porque nos van a hacer falta hacer carreras. Y vais a ver. Un quick time events, por suerte, recordad que tenéis el rebobinar si falláis. Ahí está el trofeo, ya no lo vas a necesitar. Le hemos robado un módulo de velocidad. Luego lo podremos equipar. O sea que, vale, aquí hay que disparar para eliminar eso, donde se ha iluminado. Y así quitamos las llamas. Mirad, porque aquí hay una serie de pedrolos. Otro pedrolo va a salir por aquí. Y medio. No sé muy bien cómo funciona el tema de reparar. ¿Vale? Porque tenemos, veis abajo a la izquierda, donde la vida de la nave como una herramienta. ¿Vale? Una llave inglesa. Pues eso significa que es para reparar la nave. Se reparen supuestamente automáticamente y tenemos dos reparaciones. Ahora, ¿cuándo las hace? Pues no tengo ni la más mínima idea. Si nos vuelven a dar esta cosa, se nos caerá a cachos. Le estoy dando al círculo. No tengo tanto material. ¿Veis? Solo queda un material de reparación. Ahí estamos, para el misil guiado. Vamos al lío. Vale. Encima, la animación de Daxter, pues va... Como veis, el agarre va pasando rápido. O sea, no es algo que vaya lento. Pero ya estaría. Nos quedamos con su misil guiado, que nos vendrá muy bien, para mejorar a la nave. Y ya con esto, pues os diría que es el tramo final. Básicamente. Recordar, naves, por mi parte. Reventar todas las naves que podáis. Que aquí lo he hecho con el culo. Ahí está. Me revento unas poquillas. Seguimos reventando. Estas al final del juego darán como mil y pico. O 800, 700. Conforme vayamos avanzando también en el juego, pues dan más puntuación que dar 100. O 60. Es que ahora mismo dan 60. Es muy poquito. Algunas darán 80. Otras 90. En fin, cada una dará una variable diferente. Pero, por lo menos... Aquí, en tanto las que podáis, que se está poniendo el fuego intenso. La verdad. Se está poniendo un poquito intensito. Los pedrolos. No veo ni por dónde voy. Voy por pura intuición. Pero bueno. Vale. Vendré cinemática. Más despacio, ya. Que se me está cayendo todo el pelaje. He detectado la nave de Fénix. No va a escapar tan fácilmente. Esto es entre vos y yo, ya. Un juego de caballeros, el gato y el ratón. Pero decidme. ¿Quién es quién? Ya, no es una... Se dirige a esas cataratas. Son nuestros. Atrapados como un pez en una... Una... ¿Catarata? Lo siento, amigo. Pero la primera regla de un combate entre caballeros... Es que... No hay reglas. ¡Vaya! ¡Qué piratería! ¡Es una trampa! Tenéis suerte de caerme bien, Jack. Normalmente ya seríais una bola de fuego. Disparen a sus motores. Y que caiga indicado. ¡Meidei! ¡Meidei! ¡Estamos cayendo! Vale. Pues empezaríamos aquí. Un nuevo nivel. Tendré que mirar en ajustes, gente. Porque aquí lo que quiero es personalizar los botones. Vamos a ver. Pre ajustes. Claro. Yo lo que quiero es que esto... Sea girar a la izquierda. O sea, R. Izquierda. Y esto. Ahí estamos. ¿Vale? O sea, si yo ahora poniendo esto... Vale. La cámara es con el joystick derecho. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, gente. Ahora giramos la cámara como es debido. Podría poner que el disparo, en vez de ser el triángulo, fuese al R1. Que eso también lo vamos a hacer. Es que os lo digo porque va a ser más cómodo. El triángulo. Le daremos al R1. Ahí estamos. Entonces ahora dispararemos al R1. Ahí estamos, gente. O sea... Ahora pone por aquí, por ejemplo, triángulo a girar, pero es el R1. ¿Vale? O sea, recordad que habéis cambiado el botón de acción. ¿Vale? O sea, Jack, tengo la sensación de que no estamos solos. Dispersora. Encontramos un módulo. Que ahora lo que hacemos es que podemos alternar entre... Entre el tiro a tiro o el nalazamosilla escopetilla. ¿Vale? Que van a ordenar un trofeillo. Así que es de lujo. ¿Veis? Y ahora girar la cámara para mí es una gozada. Lo del triángulo, pues al final podría cambiarlo. Pero... Pero bueno, vamos a mantenerlo un poco así. Aquí hay esferas. Eso. Mira, si ya se ha visto. O sea, que cuidado porque hay corriente. Y saltando. ¿Vale? Traemos esferas. Por aquí hay otra. Otra por aquí. Ya no sé si hay alguna más. No. Pues subimos. Pero más adelante sí que sé que... O quiero recordar que había. Aquí vamos a empezar a encontrar una nueva serie de enemigos. Esto es la habilidad, gente. De esto vamos a encontrar. Pero bastantes. A lo largo de la aventura. De hecho es un trofeo. Si me equivoco. Amplificador de eco. ¿Vale? Hace bajo para quedarlo y luego disparar para detonarlo. O sea, aquí lo que hacemos... Porque sirve para estas piedras, ¿vale? Por ejemplo. Lo tiramos. Disparamos. Y lo que crea es una onda. ¿Veis? Que revienta. Y aquí, por ejemplo. Pues tenemos varias esferas precursor que nos viene muy bien pillarlas. Entonces, vamos a encontrar varias zonas así. En las cuales vamos a tener que utilizar esto. No durante mucho trayecto del juego. Pero sí que lo vamos a tener que utilizar. Y contra el jefe de este mapeado, pues lo vamos a tener que usar. Así que bueno. ¿Vale? Son duros los robots. O sea, aguantan, si no me equivoco, dos tiros. ¿Vale? Pero recordad que hay que ir eliminándolos a todos por el hecho de que como sueltan eco oscuro, luego para mejorarnos a Jack, pues nos va a venir muy bien. ¿Vale? Vamos a mirar por todo. Ya sabéis. Esferas precursor y demás. Por tenerlas, pues no está de más. ¿Vale? Aquí vamos a tener su bloque de munición y algo de cura. Efectivamente. Aquí tenemos varios enemigos. Vamos. Ahí estamos. Prefiero el blaster, la verdad. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Eliminamos. Y pillamos todo lo que se pueda pillar. Vale. Para aquí van a salir más. Hay movimientos especiales que no te indica el juego. Que, por ejemplo, se mantienen de los otros Jack. Que es el cuadrado y disparo. Como veis, lo que pasa es que consumen mucha munición. Pero es como que Jack hace... Por ejemplo, el círculo y disparo no hace nada. En plan, sin saltar. Círculo y disparo no hace nada. Pero si saltáis círculo y disparo, sí que hace como en los antiguos Jack. En el Jack 2 y en el Jack 3. Si hacéis cuadrado y disparo, aquí no, pero hay veces que terminará por hacer una ráfaga. Sobre todo cuando impactamos a un enemigo. Y esa ráfaga le soltará el puñetazo del cuadrado. Más aparte, le meterá un bicocazo. Aquí esto es curioso porque en el juego vamos a encontrar estos cofres. Aquí él le va dando armadura a Jack. Esta chaqueta de campo del límite. Es una armadura que... Lo que hacen estas armaduras... Esta creo que es verde. Como veis, tiene toques verdes. Lo que nos van a ir haciendo... Es... Vale, esto será... Claro, ahora lo he cambiado. Es R1. Y donde pone R será... Claro, R no está asignado a nada. R no está asignado a nada. Claro, R1 ahora sería la cámara a mano derecha. O sea, tendría que darle... No, no sé ahora. Vale, pues esto es una mierda. Entonces, si quito que esto sea... Ahí está. Vale. No se queda... Para esto es una castaña. Hay que restablecer. Pues entonces... Era muy cómodo, gente. Era muy cómodo. Qué pena que no se adapte. Qué pena. Pero bueno, es un poco lo que hay. A mí la cámara me gustaría que se pudiese girar tranquilamente. Vale, estos son más fuertotes. O sea, que hay que tener cuidado. Nada, pulsaremos triángulo. Y hasta como veis aguantan mucho más. Tienen también habilidades... Asqueosillas. También podemos hacer aquí el puñetazo disparo. Para eliminar a estos enemigos un poco más fácilmente. Lo que he hecho de menos de verdad es la cámara. Bueno, o sea, los otros botones me daría igual. Pero es que la cámara... Girar a L1 y R1 me parece una auténtica demencia. A ver. Vale. Que en el Daxter se pudiera girar tranquilamente. Aquí no. Es como... Y mira que Daxter creo que es del 2006 y este juego es del 2009, ¿eh? O sea... No tienen excusa ni perdón. Ni excusa ni perdón, hombre. Vale, vamos a ver por aquí. Al principio por aquí no había... ¿Había algo destruible? ¿Me quiere sonar? Pues me estoy pegando de una fumada. No, aquí no. Pero por este lado... Vale, nada, nada. Pues seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos. Que me he venido yo un poco arriba. Aquí, esto es una zona de avanzar rápido. ¿Veis? Porque nos tiran árboles y tal. Ahí estamos. Esto es para recargar el eco. Aquí cuidado, porque aquí sí que lo tenemos que utilizar, ¿vale? Tenemos que tirar esto y romper los pedrolos. Ahí estamos. Vale. Aquí no hay esferas, pero vais a ver dónde hay esferas. Aquí no hay, pero por aquí sí. Vamos a eliminar ahora primero estos enemigos. Que hay enemigos, efectivamente. Vale. Ahí estamos. Vale. Que vayan explotando, que nos vayan dando ahí esta experiencia. Dineros, horas, lo que sea. Vale. Y aquí sí que hay esferas, y aquí os recomiendo que para pillar esas esferas, que no hay pocas, unas cuantas, somos arrastrados por la corriente. Entonces, ir haciendo el doble salto, ¿vale? Como veis, ahí está. Os dejáis arrastrar una vez pilláis una, y ya está. Nos venís aquí, volvéis a subir, o incluso podéis ir doble saltito, doble saltito, y salir de la cascada. Y entonces ya, con eso, o sea, podríais haber hecho esto, me refiero a lo que estoy haciendo y ahora. Que poder salir, bueno, incluso poder haber salido por aquí y no haber tenido, no tener que caer. ¿Vale? Aquí también va a haber esferas de por medio. ¿Vale? Porque por aquí podemos subir, ¿vale? Subir por aquí. Tenéis que saltar, mantener. Ahí estamos. Hay una de estas, disparamos. Bueno, no, no hay para abrir. Pero tenemos ya 25 en un momento, ¿eh? Como veis, hemos conseguido varias en este nivel. Aquí tendremos munición, ¿vale? Pues nada, vamos a reventar todos los enemigos. Aquí estamos. Perfecto. No sé deciros exactamente el nombre de los niveles con el Daxter. Porque no sé si los pone. Pero bueno. Vale. Vienen más enemigos. Estamos. Vale. No sé si lo he eliminado. Sí. Vienen más enemigos. Obviamente, como veis, tenemos ya mil... ¿Veis lo del cuadrado? Cuadrado disparo y pega un puñetazo y tres ráfagas. Tres ráfagas. Que es, a veces, oye, porque tres ráfagas es instaquir para los enemigos. ¿Vale? Vamos a pillar esto porque aquí nos dan munición. Perfecto. Y con esto vamos a desactivar esto de aquí. ¿Vale? Simplemente mantenemos todo cuadrado. O sea, los puzzles son un poco miseria y sencillos. ¿Vale? Bueno, este ya se desactiva. Veremos cinemática y dejaremos aquí el capítulo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Te asustas con facilidad, eh? ¿Viste lo que ves? ¡Ha sido tocado por la oscuridad! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Reconozco el eco oscuro en cuanto lo veo, hijo! Y he visto que has visto lo que yo he visto cuando te he dicho que lo he visto. ¡Oh! Vale. ¿Quién eres? Buena pregunta. ¡Sé mucho! Pero no sé. ¿Qué estás haciendo aquí tan lejos? ¡Vaya, ya van dos! Tampoco sé eso. ¿Sabes algo de esos peligrosos robots de ahí fuera? Un poco. Los fabriqué para que me ayudaran en la isla. Pero se volvieron en mi contra. ¿Tú fabricaste esos robots? ¿Es que no has oído bien, hijo? ¡Sí! Los fabriqué yo. Y todos y cada uno de ellos son malos hasta la médula de titanio. Bueno, si se te da bien la mecánica, mi nave puede... Escucha, hijo. Le eché un vistazo a esa nave tuya. Las barras de fusión están destrozadas. Sin un poco de combustible te quedarás aquí conmigo. Por favor, dime que puedes arreglarla. Puede, pero necesito una cápsula de Belonio y solo hay una en esta maldita isla. Dime dónde está y la conseguiré. Será tu funeral. La cápsula está en mi UberBoot 888. El robot más gigantesco y malvado que he fabricado. No consígueme su cápsula de energía y yo haré volar tu nave. Vale, chicos, pues lo dejamos aquí porque viene combate de jefe. Entonces lo siguiente será combatillo de jefe, un poco de combate aéreo también que vendrá y demás. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este capitulillo. Como veis, no pone nada del mapa. Mostrar mapa, sí, me lo enseña dónde es y demás, pero no tenemos nombres. Entonces no sé cómo titularé los vídeos, pero bueno. Luchos, chicos, espero que os haya gustado este capitulillo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que se busca. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.